Bienvenidos mis compradores efectivos, el día de hoy nos vamos para Costco. ¡Acompáñenme! Hoy es 9 de enero del 2024 y estoy en la ciudad de Puebla y la verdad es que bajó ya muchísimo la gente, el estacionamiento está más fluido, también bueno, adentro de la tienda compré muy rápido. Para los más pequeños tenemos este aceite de hígado de bacalao con sabor a limón, con omega 3, algunas vitaminas como la A, la D y la E, se puede dar a niños desde los 6 meses hasta los 12 años y ahorita tiene 20% de descuento y quedaría en $423 pesos hasta el 21 de enero. Para los adultos también está este salmón noruego con omega 3, contiene 320 cápsulas, ahorita tiene 20% de descuento y quedaría en $359 pesos hasta el 21 de enero. Para todos los gamers están estos audífonos ya con su micrófono incluido, ahorita tiene $800 pesos de descuento, son bluetooth y les quedaría en $2,099 pesos hasta el 15 de enero. Sigan llegando muebles nuevos aquí a Costco, está este sofá de tela en color gris, se ve muy cómodo, muy amplio, muy suavecito también. Por acá está la caja para que tengan en cuenta las medidas y está en $21,999 pesos. Por acá tenemos este otro sofá, es de tela, ahorita tiene también un descuento de $1,500 pesos y te quedaría en $14,499 pesos hasta el 21 de enero. Y miren también se puede expandir este sillón. También llegaron muchos aparatos para hacer ejercicio con esto de los nuevos propósitos de año nuevo. Bueno, pues por aquí está esta bicicleta, viene con dos mancuernas de 1.3 kilogramos, con una pantalla táctil de 22 pulgadas y bueno, para que ustedes puedan seguir mejor sus entrenamientos. También pueden ajustar la resistencia en $7,999 pesos. Por acá tenemos estas mancuernas que también viene con su estante, son 6 diferentes mancuernas con diferentes pesos que van desde las 5 hasta las 30 libras. Por acá está la caja para que ustedes lo puedan checar mejor. Tienen $700 pesos de descuento y quedarían en $4,999 pesos hasta el 14 de enero. Por acá tenemos este banco para hacer entrenamiento también. Pueden hacer espalda, pueden hacer abdomen, muchas cosas. Bueno, acá se los pongo en pantalla que son algunos de los ejemplos que ustedes podrían hacer. El asiento y el respaldo son ajustables. Las pesas no las incluye, solamente te muestra cómo puedes también usar este aparato y tiene un precio de $3,999 pesos. Y por acá, vean nada más, es una remadora para practicar remar. Está buenísimo, así haces ejercicio de piernas, de brazo, de todo. Y bueno, viene también con esta modalidad donde ya vienen tus entrenamientos para que tú aproveches al máximo este tipo de aparatos. Me di la vuelta, aquí se ve un poquito mejor este aparato para remar. Y aquí en la caja te dan un ejemplo de cómo puedes usarlo. Y bueno, tiene 30 días de membresía fit para que realmente aproveches y te enseñen a usar este aparato. Y bueno, ya si te interesa, pues pagas la suscripción. Desconozco el precio, la verdad. Pero bueno, para que lo tomen en cuenta, está en $9,999 pesos. Pero bueno, si buscan algo más clásico, también está esta caminadora. Ahorita tiene $3,000 pesos de descuento y te quedaría en $14,999 pesos hasta el 14 de enero. Y bueno, por acá está la caja para que ustedes la puedan ubicar. Y si quieres un mini gimnasio multifuncional, pues está este. Para trabajar prácticamente todo el cuerpo. Por acá están las medidas y está en un precio de $6,999 pesos. Sillón reclinable de tela en color gris. Se ve la verdad muy cómodo. Y está en un precio de $5,999 pesos. Por acá está este comedor. Son cinco piezas, cuatro sillas y la mesa. Un comedor circular, se ve precioso. En $3,999 pesos. Por aquí está la caja para que la puedan ubicar. Y las sillas son forradas en tela. De la marca Fee Country están estas chamarras para damas. Viene con su gorro, su ajuste aquí para el cuello. Sus bolsas delanteras. Hay en color negro, así es como se les podría ver. En color azul. Tallas desde la chica hasta la extra grande en $449 pesos. Para todos los caballeros están estos pantalones de la marca English Laundry. Hay diferentes colores, verde militar, azul. En $459 pesos. De la marca Bicy Clothing también están estos pantalones con su cinturón, sus bolsas delanteras. Y bueno, lo bonito de este pantalón es que se va a convertir en short. Aquí tiene su cierre para convertirse en pantalón o quitárselo y convertirse en un short. Se los muestro por aquí atrás, también tiene sus bolsitas traseras. Ese está en color gris. Aquí es un ejemplo de cómo se les vería ya puesto. Tallas desde la chica hasta la grande en $439 pesos. Para los niños están estos pantalones para que puedan poner ahí su cinturón, dos bolsas delanteras. Es un pantaloncito para vestir. Hay en color negro. Por la parte de atrás tiene sus dos bolsillos. Hay también en color azul. Y bueno, también viene con un resortito para que les ajuste mejor en la cintura. Tallas desde la extra chica que vienen siendo $5,6 hasta la grande que es $14,16. En $299 pesos. Por acá también encontré estos pantalones de vestir. Están muy bonitos. Están para ahorita que se viene pues la primavera, el verano. Son holgados. Hay en color azul. Tallas desde la extra chica hasta la extra grande. Diferentes colores. A mí el verde me encantó. Están en $349 pesos. De la marca Fila están estos pantalones deportivos para las niñas con su ajuste acá en la cintura. Las cinturas de resort están bellísimos. Tallas desde la extra chica que vienen siendo $5,6 hasta la grande $14,16 en $319 pesos. Y bueno, esta marca nunca la había visto. Dice que se llama Life, Love & Launch. Pues está este conjunto de tres piezas. La verdad no me especifica si es pijama. Simplemente dice que es. Pues conjunto de tres piezas. Yo lo veo como pijama. No sé cómo lo vean ustedes. Cuéntenme cómo lo ven. Viene con su pantalón, su suéter y su playera. Tallas desde la chica hasta la extra grande en $429 pesos. Y bueno, llegaron estos nuevos modelos de camisas para damas. Les muestro la foto para que vean cómo se les vería puesta. Con dos bolsitas adelante. Se ven muy calientitas. Hay en diferentes colores. Se los voy mostrando en un precio de $399 pesos. Bueno, todas las damas muy consentidas hoy porque hay muchas cosas para damas. Están estos suéteres. Este lindísimo en color fuchsia. Hay negro, hay blanco, hay verde. Tallas desde la chica hasta la extra grande. Por acá tenemos este en color blanco. Así es como se les vería ya puesto. Este verde me encantó. Que bueno, ahorita está también como de moda. Y está en un precio de $359 pesos. Por acá tenemos este tostador que ahorita tiene descuento. Dice que tiene 7 funciones para que tú decías qué tan tostado quieres tu pan. Puedes poner también dos rebanadas. La pantalla Stouch con luz LED. Ahorita tiene $130 pesos de descuento. Y te quedaría en $439 pesos hasta el 15 de enero. Ahorita en enero que nos gusta organizar nuestra casa otra vez. Pues están estas cajas que podemos ver también por adentro. Tiene dos cierres. Uno por adelante para que podamos ver lo que tenemos adentro. Y también otro por arriba. Si queremos sacar rápidamente las cosas de la caja de arriba. Son flexibles. Y la cajita contiene dos de estas cajas negras. Por acá les muestro la caja para que la puedan ubicar en $799 pesos. De la marca de Censa están estos difusores. La cajita trae dos. Cada botellita tiene 199 mililitros. Con olor a vainilla y granada. En $489 pesos. Y por acá están estos conservadores de vegetales y frutas. Están buenísimos porque van a permitir que entre el aire y así se mantengan por más tiempo. Hay de tres tamaños diferentes. Dos chiquitos. Uno mediano y uno grande. Aquí ya les quité la tapita para que lo puedan ver mejor. Que incluso lo pueden lavar. Y ya después del lavado acá se va a escurrir. Y lo pueden guardar perfectamente en el refrigerador. Me estaba fijando que en la tapita te recomiendan qué tipo de frutas o vegetales puedes poner. A los lados también le puedes abrir para que entre más aire. Ahí está el ejemplo de que los podemos lavar y guardar. En total son cuatro piezas en $599 pesos. Por acá tenemos este escurridor de lechugas. Ahí está el ejemplo de cómo se va a escurrir nuestra lechuga. Por acá abajo tenemos la caja. Y bueno, cuando queramos que pare le vamos a picar el botón verde. Y entonces ya podremos sacar y preparar nuestra ensalada. Les voy a mostrar lo que trae. La tapa que activa el sistema donde gira para escurrirse. Su bandejita escurridora. Y en el otro lado donde va a quedarse pues el agua. También la podemos preparar ahí. Como nos muestra la imagen. En un precio de $369 pesos. De la marca Free Life está esta agua gasificada. Con sabor natural. Sin azúcar. Sin endulcorantes. Sin sodio. Ni calorías. Tiene 20% de descuento. Sale en $252 pesos. Hasta el 21 de enero. Por acá encontré estos paquetitos de panqué de mantequilla. Están en $159 pesos. Para los que quieren este juguete para perros. Son tres. Ya los habíamos visto. Ahorita tiene un pequeñísimo descuento de $20 pesos. Pero bueno, por si los quieren. Todavía hay estos juguetes. Están en $229 pesos. Hasta el 21 de enero. Y bueno, están estas mantitas especiales para perritos. Son hipoalergénicas. Se pueden meter a la lavadora. Para que la pongas en el sillón. En el coche. Estén calentitos. Cómodos. Y bueno, rápidamente lo puedas lavar. En $299 pesos. Para todos aquellos perritos que están en entrenamiento. Está este pañalito entrenador. Que ahorita tiene 20% de descuento. Y te quedaría en $375 pesos. Hasta el 21 de enero. Y por acá vean que belleza. Para todos los que tienen gatitos. Yo no tengo. Pero también me encantan los gatitos. Es un paquete de sushi. Para que juguemos con nuestros gatitos. Acá se va cambiando la comida. Y viene con tres palitos de sushi. Donde vas a poner el juguetito. Y hacer brincar a tu gatito. Le voy a dar la vuelta. Para que puedan ver. Son 10 diferentes comidas de sushi. Y tres palitos. Para jugar con ellos. En $239 pesos. Para los que buscan productos con cero azúcar. Acá están estos merengues. Con relleno sabor a chocolate y avellana. El paquetito trae dos. En $159 pesos. Caja de galletas de avenas. Con dos sabores. Naturales y con nuez. Con 0% de grasas trans. Sin endulcorantes artificiales. Ni conservadores. Y ya vienen en bolsitas individuales. Tienen 25% de descuento. Y te quedarían en $134 pesos. Hasta el 21 de enero. Para acá también están. Estas galletas. Pasticetas. Que son galletas con mantequilla. La caja contiene 750 gramos. En $199 pesos. Y bueno. Vean lo que me encontré. Son unos churritos. Hechos con amaranto. Dice que tiene 100% aceite vegetal. Con chipotle. Sal del Himalaya. La verdad no me pude resistir. Y me la voy a llevar. Ya que. Pues ya saben. Para empezar enero. Botanas saludables. Y esto. Pues veremos. Que tan rico sabe. Ahí en un short. Les contaré. Que tal estuvo. En $135 pesos. De la marca Critors. Pues están. Estas palomitas. Con chocolate. Se ven muy ricas. Estas no las he probado. He probado las saladas. Las de queso. Que seguramente. También estarán muy ricas. Si alguien ya las probó. Cuéntenos. Que tal están. Ahorita tienen 25% de descuento. Y te quedarían en $96 pesos. Hasta el 21 de enero. Los invito a seguirme. En todas mis redes sociales. Estoy como. Arroba Compras Efectivas. En TikTok. Y en Facebook. En Instagram. Estoy como. Arroba Compras. Efectivas. Hemos terminado el recorrido. Del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Como yo. Suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Para que les avise. Cuando subo nuevos videos. Compartan con los amigos. Denle like. Cuéntenme algo. Y nos vemos pronto.